El sonido del silencio, el que no quiero escuchar Es aquella noche fría la que quiero evitar El sentirme descubierto cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi manejo se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? ¿Cómo dice? Que las fuerzas se me agotan, mi alma está por comenzar Otro día el silencio me acaba de pasar Ahí pasan los minutos en mi oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor Este amor que me condena esta eterna libertad Este amor que me condena esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé quién me hablará